La griquita. Mira la mascabierta. ¡Lientes! Mascabierta, su diente. Mascabierta, es más caliente. Mascabierta, es más caliente. Mascabierta, es más caliente. ¿Qué pasa si estás a calentarla? ¡Ay! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, me lo juro! 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 ¡Era una ternura! Es muy parecida a mi hija Carla, ¿no? Son unas pinzas, ¿no? A ver, ¿qué digo? ¡Muestre meses, gente! ¡Oh, los dientes! ¡Ahí está! ¿Quién dice que está al lado? ¿Este tío es Rosendo? ¡Rosendo! ¡Mira! ¡Rosendo! ¿Es su hermano mamá? ¡Mira! ¡Mira! siempre fue guapo